Duélale a quien le duela Dijo el fiscal Karim Khan Que definitivamente se tenía que proseguir con la investigación En tanto y cuanto los asuntos de presidios, torturas, violaciones sexuales Y muchos crímenes más de lesa humanidad Comportaban presunta política de Estado Con presunta preparación directamente desde el alto gobierno Con lo cual le metió el dedo en el ojo de manera franca y directa A Nicolás Maduro, a Cilia Flores, a Vladimir Padrino, a Diosdado Cabello A los matachines que comandan desde Sim y Sevin Al ministro de Interior y Justicia, al viejo y al nuevo Es decir, a todos los que pretenden pasar ilesos por debajo de la mesa Sin que sobre ellos haga ningún tipo de investigación Porque hay además un fiscal de la dictadura llamado Tarek William Saab Que insiste en aquello de que en Venezuela se administra la justicia De manera impecable, válgame Dios, impecable Vamos a ver un despacho de La Voz de América Porque han repostado de nuevo desde Miraflores A lo que el fiscal le está diciendo a la sala de actuaciones preliminares Que prosiga la investigación Todavía estamos en el lapso que había solicitado de prórroga La sala de actuaciones preliminares de la Corte Penal Para poder evaluar, ordenar y convertir en una decisión Los centenares de testimonios que por el llenado de cuestionarios O por el envío de videos recibieron hasta hace algunas semanas atrás Venezuela acusa a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional De instrumentalizar la justicia con fines políticos Qué raro, ¿no? El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó los argumentos Del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn Quien al responder a las observaciones presentadas por el Estado venezolano Para evitar que continúe la investigación por presuntos crímenes de la desahumanidad Ratificó su solicitud de que continúe el proceso de investigación Y aquí viene el entrecomillado Una vez más, el fiscal de la Corte Penal da muestras de una visión claramente prejuiciada En relación con Venezuela Reproduciendo sin ponderación las campañas Que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos Con fines políticos Destaca un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores Divulgado el lunes La Cancillería recordó que el 28 de febrero El Estado venezolano presentó ante la Corte Penal Internacional Un sólido documento que desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica Puestas en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de la desahumanidad Que nunca han ocurrido Oigan, que nunca han ocurrido Es decir, que lo que ocurrió con Fernando Albán Que incluso el propio Tarek William Saab Tuvo que cambiar su narrativa y decir En más reciente fecha Que ciertamente había sido asesinado Que lo habían tirado desde el piso 10 del SEBIN Cosa distinta a la que dijo en el momento del suceso No, no, el tipo se les escapó a los custodios y fue y se lanzó Cuando le preguntaron por las grabaciones No, 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 en ese momento estaban apagadas las cámaras El caso de Fernando Albán Pero y el caso de Juan Pablo Pernalete, el estudiante Terminó dando la razón para enderezar las cosas Y aparentar que realmente había administración de justicia Tarek William Saab a la versión original que compartió con todo el país La predecesora en su cargo, Luisa Ortega Díaz Y aquel muchacho no es que lo habían matado Sus propios compañeros con una pistola plástica de perno No, sino que fue asesinado por el impacto directo en el pecho De una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Y había sido ordenada desde el alto gobierno A reprimir de manera letal las manifestaciones en el año 2017 Por citar algunas cosas Ahora resulta que estos tipos dicen que no ha ocurrido Ningún crimen contra los derechos humanos Razón, mucha más razón Tiene el fiscal Karim Kahn para pedir Prosígase en la investigación Pero además, que no se confunda nadie Estamos hablando de la investigación Y uno, que tiene que ser por valor y por principio correcto Deberá entender en el curso de los próximos días y semanas Que el propio fiscal Karim Kahn siga hablando de presunciones Con lo cual la gente se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario Pero eso no quiere decir que no se pueda investigar Es que se debe investigar Todo esto es de cosecha propia Ahora, fíjense ustedes que estuvo Uno de los dirigentes de organizaciones no gubernamentales Que quieren aniquilar Porque escruta y ventila informes sobre la situación de derechos humanos en el país Me refiero a la ONG sin mordaza Estuvo el señor Diamanti invitado en el programa Dígalo aquí con José Pernalete Y de inmediato repongo para ustedes un extracto En el cual señala Diamanti Una vez prosiga la investigación En la Corte Penal Internacional No solamente habrá de esperarse La emisión de una orden de captura o comparecencia contra Nicolás Maduro Sino contra el resto de su estructura criminal Perpetradores De delitos contra los derechos humanos Vamos a ver, por favor, de nuestra cuenta Leo la descripción Diamanti, muchos miembros del régimen Podrían recibir orden de captura Vea la entrevista completa Con arroba José Pernalete En nuestra aplicación EBTB Plus Dale play, vamos a escucharlo Tú lo tienes a tiro Dale Bueno, esto ya Hay un detalle muy importante Que es que la Corte Penalete Internacional No tiene cuerpos de seguridad Para arrestar a un mandatario Tendría que tener la colaboración De otros países Si es aprendido en otras latitudes Ciertamente es una situación muy delicada Justamente hace poco Maduro iba a ir a Argentina Y no se atrevió Justamente porque tenía miedo Que se emitiera una orden de captura En su contra Por la jurisdicción internacional Que aplica en Argentina Y que pudiese ser justamente Una movida jurídica Que permitiese detener a Maduro No se sabe cuál va a ser Ese procedimiento No es un procedimiento sencillo Lo importante es que Como en todo este proceso Ir poco a poco avanzando Lo importante es que Los que sean responsables Sean categorizados como responsables Y que justamente sean Llamados ante la justicia internacional O comparecer Luego de ahí Que pueda ser un aprendido Bueno va a requerir Mucho esfuerzo De la comunidad internacional Evidentemente Algunos errores Del régimen de Maduro Y además Tengamos la esperanza De que Él no va a ser el único Que va a estar siendo investigado Muchos otros miembros Del régimen Pudiesen recibir órdenes De captura Estas a veces Las hacen públicas A veces no Justamente para que Estas personas Cuando pisen En otros países Donde tienes jurisdicción En la corte Puedan ser aprendidos Entonces digamos Que la solución Para Venezuela Nadie la sabe Lo importante es que Se está avanzando Y que se está avanzando Gracias a los testimonios De las víctimas Gracias Gracias al trabajo De las organizaciones De derechos humanos Y gracias También al trabajo Que está haciendo El fiscal De la corte penal Internacional Siempre revisen Nuestra aplicación BTV Plus Por eso Es que quieren aniquilar A estas ONGs Sencillo Por eso Vamos a una pausa Por cierto Que no solamente Se dio el caso De Argentina A Nicolás Maduro Y a Silvia Flores También los bajaron Del avión Porque ya estaban Metiditos ahí Rumbo a República Dominicana A la Combra Iberoamericana Pero como hubo Movimientos allá De los grupos Cuyos valores y principios Son libertad y democracia Y están atentos A la jurisdicción Universal de la justicia Sabían que les podían Poner los ganchos Es que ni siquiera Se atrevieron a ir a Bogotá Porque bueno Ahí sí Que cabe aquello De que Quien la debe La teme Enciérrense En sus corrales Pajarracos Vamos a la pausa Al regreso Estaremos hablando Con el diputado Juan Guaidó Duélale a quien le duele Pajarracos 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 Pajarracos